Hay una especie, el rey de Sian, de Sian, lo que hoy es Indonesia, pues le regalaba a los enemigos un elefante blanco para arruinarlo, para la escuela de Tilín. Tilín, Tilín, el rey de Indonesia, antiguo Sian, pues regalaba a un elefante blanco a sus enemigos, a los que quería jugar y sacar la circulación. Pues este elefante nada más comía y dormía. Y aquello, las tres cosas. Atención, Franklin Peralta, ve y coge el lápiz, va para la escuela. Entonces, el rey de Sian, de ahí vino la famosa frase, esa obra es un elefante blanco, o sea, eso es nada. ¿Qué pasó? Cuando Julio Soto Valentín fue senador de Santiago, pues en la oficina senatorial había un movimiento en el bullpen, se sentía que había un senador en Santiago. Cuando Julio Soto Valentín fue senador, se sentía que había un senador porque le daba calor a esta oficina. Pero ahora que está Eduardo Estrella, la oficina senatorial es una especie de elefante blanco. Eso está ahí abierto, porque tiene que estar abierto según manda la ley, pero esto no tiene ningún sentido, porque él no va nunca. Entonces, esta oficina es un gasto más que tiene el país que soportarle a este inecto de dos estrellas. Yo le pongo el perrito faldero de Luis Vainadel, porque él, cuando viene Luis andando ahí, le da... Atrás de Luis. ¿Cuál perro faldero? ¿Cuál perro de la reina de Inglaterra, que siempre tiene unos co... unos pequeños años, los perros... Balaguer con los Balaguer con los que tenía. Entonces, esa oficina senatorial, deben de cerrarla mientras es, si no te va a gustar. Y esos gastos, esos fondos, donarlo a los asilos de ancianos aquí. Donarlo en comidas, frazadas, en alimentos, al asilo de ancianos. Porque si Eduardo no va, ¿para qué carajo existe una oficina senatorial? Él no va, es un elefante blanco. Miren, hay una casta privilegiada, dentro de todos los gobiernos. De ello lo va todo el director de la aduana, quien aspira a ser senador por la capital. Es parte de esa casta del periodo reformista. Yayo es de los intocables. O sea, en la India, se divide por casta. La sociedad. Entonces, ese señor es de la casta intocable. De la casta número uno. De los elegidos, de los que son descendientes de los dioses. Y le pueden decir, saca de todo. Ayayo. Pero voy a reiterar. Él es de la casta de los intocables. Dentro del PRM. La casta que él pertenece es intocable. O sea, esa casta no hay, no pasa nada. Él es de esa casta. Y limpa la ecualita, ¿eh?